Varios empleados y trabajadores que elaboraban en el extinto Patronato de Amparo Social Municipal en Macará fueron despedidos el pasado 20 del presente mes y año. Son ocho plazas, o sea prácticamente son nueve plazas porque anteriormente ya se lo había despedido al señor Vinicio Guzniay. Dicen que no ha existido ninguna razón para este despido, al que lo califican como intempestivo. Envían a resolución diciéndonos que ya nos han dado determinada y nadie nos daba la cara para ver el motivo por cual era, no estábamos enterados totalmente hasta el día 20 que nos enteramos por medio del jefe personal. Ninguno de nosotros estamos contentos con lo que ha pasado porque no tuvimos una anticipación, no nos avisaron con 15 días de anticipación para sacarnos, sino que fue de una. Pero esta acción se toma luego de la extinción del Patronato de Amparo Social Municipal, tal como lo determina el COTADE, y ahora esta institución toma una nueva denominación, como es el Departamento de Acción Social. Y su directora, Georgina Herrera, dice que no ha existido tal despido intempestivo. Las personas que salieron estaban en exceso, entonces para cada profesional habían dos, tres auxiliares, cosa que... Cosa que lo estamos tratando de corregir, dice Georgina Herrera. Lo que nosotros hemos creído conveniente es que se queden las señoras auxiliares que se necesita, y la contratación de nuevos profesionales, para que los profesionales sean los que realmente dirigen las áreas del Departamento de Acción Social. Pero a raíz de este despido las cosas se complican para quienes ahora son desempleados. Que soy una persona con discapacidad, además de eso soy súper hipertenso, necesito medicina del seguro, que todo el tiempo he venido sacando del seguro social, y si me despiden, ¿con qué voy a comprar o a dónde voy a sacar? Bueno, al momento no tenemos ningún, todavía es el trabajo. Lo único que esperamos, como se dice bien en la resolución, estamos despedidas, pero no falta Dios que siempre hay una oportunidad para regresar, para seguir continuando con nuestras labores. Por estas y otras razones, la concejala Diana Castillo y la vicealcaldesa Patricia Rodríguez piden al alcalde, Roberto Viñán. En que él puede incrementar en las microempresas para crear fuentes de trabajo, no hacer este daño, porque es hacerle un daño a la comunidad macareña. No se da cuenta el señor alcalde que detrás de una persona que trabaja en el patronato, hay una familia, ellos tienen que mantener a sus hijos, a lo mejor a su madre, a lo mejor a su esposo, tienen que mantener con ese. Para Ecotel TV, Milton Gómez.